Situado a sólo 8 kilómetros de la entrada al Parque Nacional de las Montañas Rocosas, este misterioso hotel, inaugurado en 1909, atrajo al escritor de El Resplandor, Stephen King. El Hotel Stanley es sin lugar a dudas uno de los lugares más fantasmagóricos de Estados Unidos, y no solamente una locación para una película de terror. En él hay registro de intensa actividad paranormal. Expediente Paranormal presenta El Verdadero Hotel de El Resplandor. Nada de lo que conocemos en la novela o en la película habría pasado por su mente si no se hubiera decidido a visitar con su familia uno de los lugares con más actividad paranormal. El Hotel Stanley. Sin escatimar en gastos, Freeland Oscar Stanley levantó en 1909, en lo que entonces era el medio de la nada, un enorme edificio de 48 habitaciones con la intención de alojar a la creciente clase alta urbana del país. Oscar Stanley contrajo tuberculosis y decidió recorrer los 3200 kilómetros que separan Massachusetts de Colorado para respirar aire fresco. Su mujer y él acabaron en este spark y tras pasar todo el verano en las montañas, su salud mejoró notablemente. Impresionado por la belleza del valle, decidió construir el hotel con ascensor hidráulico, alumbrado eléctrico y de gas, agua corriente y teléfono. Durante sus años de esplendor, el hotel recibió la visita de personalidades como Theodore Roosevelt, Bob Dylan, el emperador Hirohito de Japón, entre otros, pero pese a la dedicación de Stanley, el proyecto fue un fracaso. El establecimiento solo abría en verano y no lograba atraer a la suficiente clientela para que salieran las cuentas. Sin embargo, la historia de fantasmas aparecieron poco tiempo después de su inauguración. En 1911, Elizabeth Wilson, una de las camareras de piso, se electrocutó durante una tormenta. En la habitación donde recibió la descarga, la 217, comenzaron a registrarse fenómenos paranormales. A través de los años, el personal y los huéspedes se convencieron de que en el hotel pasaban cosas extrañas. Desde ropa que salía de las maletas, objetos que se movían o luces que encendían solas, además de extraños ruidos de niños jugando. Medio siglo después de su inauguración, en los años 70 y con motivo de Halloween, el escritor Stephen King decidió pasar unos días de vacaciones en familia y dio con el hotel Stanley. El autor se registró en el hotel un 30 de octubre, justamente en la habitación 217. Según su biografía, King soñó que su hijo de tres años era perseguido por los pasillos del hotel. Cuando despertó, decidió dar un paseo por el inmueble vacío, ya que eran los únicos huéspedes, tal como lo hiciera Jack Torrance, el protagonista de El Resplandor. El libro se publicó tres años después de la visita de King al hotel en 1977, y fue su primer bestseller que lo consagró como el gran autor de terror del momento. En 1980, Stanley Kubrick estrenó su famosa adaptación de la novela, y aunque ninguno hace referencia al hotel real en el que se ambienta la historia, pronto Stanley empezó a recibir cientos de visitantes que buscan ver a sus famosos fantasmas. El hotel ha sido reconocido por los especialistas y expertos en el campo de la investigación paranormal como uno de los sitios más activos de todo Estados Unidos. Hace solo unos meses, el hotel volvió a ser noticia cuando uno de sus huéspedes, Henry Yao, compartió una foto en Instagram en la que puede verse a una extraña mujer subiendo por las escaleras. Fotografías como esta son comunes en el hotel, que ha atraído lo más reconocido del mundo del misterio. Sus visitantes siguen asegurando ver fantasmas incluso durante el día. Estas son otras imágenes en el hotel Stanley, donde quienes las captaron aseguran que se tratan de fenómenos paranormales reales, como en esta donde al parecer un niño se asoma por la ventana de un cuarto vacío y bajo llave. O en estas otras donde los empleados desconocen al botones que aparece en la instantánea. ¡Gracias! No olvides suscribirte y darle like a este video.